¡Uh! Tu propio camino Pero estarás en mí Desde algo conmigo ¡Uh! ¡Uh! El día que te vas La noche es más dura Recuerda que te quiero Mi natadura La noche es más dura Recuerda que te voy a vivir Recuerda que te voy a vivir Contigo es siempre imposible Y por tanto gente No voy a quererte Porque mi corazón Querí para siempre ¡Uh! ¡Uh! Cada despertar En cada silencio Allí lo encontrarás Cuidando tu ser Con el norte de mañana Ayer es tu vuelo Sabrás que con partida Es el mismo tiempo Si miras hacia atrás Me damos de tus vueltas Con el estado donde estoy Saneando que pueda No importa los meses No voy a quererte Porque mi corazón Te vi para siempre ¡Bravo!